Baico Visión Artificial es nuestro invitado en este segmento de nuestro canal de YouTube para hablar sobre ese crecimiento que han tenido y cómo se la juegan con la tecnología y la convierten en un factor de acompañamiento, de apalancamiento de las firmas que están adelantando procesos de transformación digital. Ese es nuestro tema aquí en Negocios. Y me da muchísimo gusto saludar a su gerente Manuel Echeverri para que nos cuente el origen de la compañía inicialmente. Bienvenido a nuestro programa Negocios. Juan Carlos, un saludo muy grande para ti, tu equipo y tu audiencia. Les agradecemos el espacio. Bueno, para comenzar podríamos hablar de Baico. Baico es una empresa, Baico Visión Artificial es una empresa que trabaja con tecnologías de la industria 4.0 como lo son visión por computador, inteligencia artificial, internet de las cosas y mezclamos además métodos de innovación centrados en el cliente utilizando técnicas de design thinking para acompañarlos en sus procesos de transformación digital y de incorporación de estas tecnologías que acabo de mencionar a sus procesos productivos para lograr distintas cosas como aumentar la eficiencia de sus procesos, automatizar tareas que requieren análisis visual y finalmente pues todo eso se traduce en un ahorro de costos. Manuel, me parece que es importante que nos definas qué es la visión artificial y las aplicaciones que tiene dentro de las compañías. Sí, la visión artificial, también le llaman visión por computador e incluso por ahí también le dicen machine vision, es dotar de inteligencia artificial las cámaras de video, cámaras de video como pueden ser las que se instalen en un circuito cerrado de televisión, las cámaras de nuestros celulares hoy en día tradicionalmente ya traen algo de inteligencia artificial y así. Pero, ¿qué es de fondo? La visión por computador es diseñar programas, software, que aprenden a reconocer cosas en imágenes. Si por decir algo tomamos nuestro celular en la mano, digamos, ya es común encontrar un tipo de visión por computador y es cuando vamos a tomar una foto, él solito sabe identificar, digamos, dónde están las caras de las personas. Incluso hay algunos celulares que incorporan este tipo de tecnología y cuando uno sonríe, toman la foto. Entonces, la visión por computador es eso, la solución desde el software en la que se crean programas para reconocer distintas cosas en las imágenes provenientes de cámaras. Manuel, con toda seguridad vamos a entender mucho mejor el concepto cuando nos cuentes algunas de las aplicaciones prácticas que tiene. Sí, en Baico Visión Artificial tenemos cuatro líneas de negocio. La primera es la disminución de accidentes laborales. Lo que hacemos es instalar cámaras en los sitios de trabajo de alto riesgo, como puede ser la minería, la construcción, la manufactura pesada, los petróleos, gases, en fin. Y esas imágenes se envían, esas imágenes se envían a nuestros programas y por decir algo detectan, un ejemplo sencillo es cuando alguien se quita su casco, ¿cierto? En un ambiente como la construcción, si alguien se quita su casco, inmediatamente se envía una alerta para que esta persona vuelva a utilizarlo y no sufra un accidente. Nuestra segunda línea de acción es la gestión de la movilidad. Con las imágenes provenientes de las cámaras que encontramos en la ciudad, podemos detectar distintas cosas, todos los agentes viales y, por decir algo, sus comportamientos. Un ejemplo sencillo sería si vemos que hay vehículos haciendo un giro a la derecha que está prohibido. La tercera línea de acción es la vigilancia. Nos pegamos a los circuitos cerrados de televisión y entonces donde hoy en día hay unos vigilantes observando las cámaras de vigilancia de la unidad residencial, ahora esta tarea la va a hacer nuestro programa y lo que va a pasar es que, por decir algo, si ve que una persona se está brincando una cerca, inmediatamente envía una alerta, bien sea al vigilante, al administradora, a la persona responsable, para que éste se alerte. Y la última de todas son las aplicaciones industriales especializadas, como puede ser el conteo de partes, la detección de defectos y muchas otras más. Hablemos sobre cómo es el proceso de implementación de un proyecto de estos, en tiempo, en costos, qué tan accesible es. Te agradezco mucho esa pregunta porque es, digamos, nuestro factor diferenciador. Con Byco surtimos tres etapas. La primera es una etapa de innovación centrada en el cliente, es más como un proceso de consultoría en la que, de la mano con el cliente, hacemos un entendimiento profundo de su necesidad y luego nos damos a la tarea de buscar la mejor manera en la que nuestra tecnología le puede resolver ese problema o necesidad. Lo segundo es que utilizamos los métodos de emprendimiento ágil, Lean Startup, en donde hacemos pequeños pasos para validar el conocimiento, para probar que la solución tecnológica funciona y luego sí nos damos a la tarea de implementar la gran escala. Y, finalmente, utilizamos todas las técnicas de desarrollo ágil del mundo de la tecnología, como son Scrum, Kanban y otras que nos permiten muy rápidamente pulir nuestros servicios, pulir nuestra tecnología y ya implementarla a una gran escala en los sitios de trabajo del cliente. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Negocios en tu Mundo, Manuel, y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.